¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Racing de Santander 3, Real Sporting de Gijón 2 Nada, chicos, que José Alberto no nos deja meta y mano No hay manera, ye lo que hay Antes de nada, como siempre, agradecido con los que veis estos vídeos También, evidentemente, con los que compartís el contenido en redes sociales Sean más que invitados a suscribirse al canal y activar la campana de notificados para no perderse ningún vídeo Y, obviamente, abajo en la cajina de comentarios, participen Puntúen, valoren, expresen su opinión sobre el encuentro que ayer se disputó en el Sardinero No sin antes dejar un me gusta, seas del equipo que seas, porque otra cosa no lo sé Pero partidazo fue de cojones Ayer sábado se cerraba el tercer partido en menos de una semana que jugábamos, bueno, evidentemente, todos los equipos de la Liga Hypermotion Pero, en concreto, el Sporting venía, pues eso, de jugar dos partidos con dos victorias Y, bueno, pues buscábamos ese 9 de 9, ¿no?, que tanto mencionó Campuzano o Ramírez en rueda de prensa Que se quería, que se luchaba, que se intentaría al 100% Y, evidentemente, ayer perdimos, no estoy contento porque el Sporting perdió Pero sí que tengo que deciros que no hay la misma sensación que cuando perdimos en la jornada 1 contra el Valladolid, por ejemplo Porque ves otro equipo, ves otra forma de competir, ves otra ambición, ves otra intensidad, ves otro fútbol No hay el mismo equipo, el de la jornada 1, que el de la jornada 10 Y ojo con esto que ya llevamos casi un cuarto de temporada, ¿eh? Fumadín Salía el Sporting ayer con Yáñez bajo palos Teníamos en banda derecha lateral a Pascanu Reconvertiu, como siempre En el eje de la defensa teníamos a Cali con Robert Pierre Lateral izquierdo, Pacote Doble pivote, doble centrocampista, como lo queráis llamar Nacho Méndez Roque Mesa Por la derecha, Hassan Por la izquierda, Gaspi Y arriba teníamos a Campuzano con Otero Dentro de las rotaciones, dentro de los cambios que había que hacer Para, bueno, mantener un poco la dinámica positiva en el equipo Cansancios, oye, gestionar minutos, como lo queráis llamar Bueno, salíamos con un 4-4-2, vamos a decirlo así Salíamos ofensivos, no salíamos con 5 atrás No salíamos cagones Salíamos a por el partido Y eso se vio, o sea, el equipo competía El equipo quería marcar gol Eso sí, fuimos a remar todo el partido Se adelantaba el Racing Además, sí que es cierto que no quiero quitar méritos ni mucho menos Pero casi que los goles del Racing son Por despistes exageradamente graves en la nuestra defensa Robert Pierre, por ejemplo, ayer En el primer gol de ellos Vaya, si no me equivoco, en la salida de balón Saca muy mal el balón desde atrás Generando una pérdida De esa pérdida acaba en un tiruque para Yáñez Que desvía con el pie Con tan mala suerte Que ellos caen el rebote Y nos meten ahí ese primer gol Pues llegaría la réplica Llegaría nuestro empate con un Hassan Que bueno, luego hablaremos un poco de cada jugador Pero bueno Hassan coge Haz la magia por la banda Mete el pasecito Gaspi Campos Siempre bien posicionado dentro del área Boom Empatamos Con el descanso de por medio Torrija histórica Arrancamos la segunda parte dormíos Y nos emplumen el 2-1 De nuevo sale Hassan al rescate Haz la jugadina por banda Centro con la pierna menos buena Aquí en la derecha Y otra vez Gaspi Siempre bien posicionado esta vez Boom De Tarreñazu Doble Gol de Gaspi Doble Asistencia de Hassan El tercer gol del Racing Pues lo mismo Llega en un balón Que va pasado a la espalda del lateral De Cote en este caso Que está más metido hacia adentro Que hacia afuera Coge, recibe Pasecito Y en Matu Allí portero Cali creo que estaba también O Robert no sé Quintaba de los dos Tirense ahí en Sega Y bueno Al final nos meten el tercero Y el ok A ver No voy a engañar a nadie Lo importante es que la redonda Acabe dentro de la portería Eso es lo básico en el fútbol Pero es que el Sporting Tuvo ocasiones O sea Tuvo de ocasiones Vamos a empezar a recapitular Porque sinceramente Desde que lo vi en el campo ayer Hasta hoy Yo sabéis que tengo Bueno La memoria no brilla Por ser La de Einstein Ni mucho menos Pero joder Recuerdo Así por encima Un remate de cabeza de Otero Que sale por esta Un tiro de Nacho Méndez Que rebota en otro Que sale también cerquísima Un mano a mano De Hassan Al filo del descanso Creo que fue justo Antes del descanso Que yo todavía no sé Por qué no fue Por lo menos a puerta Pegó y como si la pego yo Después de estar tomando Cuba Libres toda la noche Pegó y fatal Hizo lo muy bien Otero Dejó la pasar Hassan que encara Y No sé Con lo bueno que ye Lo mejor que tenía que hacer Y era regatear hasta el portero Regatar al portero Y entrar conduciendo Porque ye exagerado Lo bien que regatea O sea Un puñal A mí fue el mejor del partido Junto con Gaspi Y bueno Podríamos dar ahí también Algún puntín En el centro del campo Pero Hostia Es que lo de Hassan Con lo bueno que ye ¿Cómo? Pues el que no acabes En portería Bueno No pasa nada Recuerdo también Un mano a mano de Yuka Otra que Yuka gestiona bien Al final Que mete el pasecito De la muerte Villalba vale Puede llegar un poco Más o menos forzado Tírala por encima La portería Y es que realmente Por ocasiones El partido Pudo llevárselo cualquiera Fue un auténtico partidazo O sea Tú sin un yes del racing Ni yes del sporting Y estás ahí en casa De puto chill Prendes la tele Ves el partido Bueno Prendes la tele Y ves el partido No Pagues la talegada Prendes la tele Y ves el partido Dices tú Hostia Estoy segundado Vaya intensidad Vaya ambientazo En los grades Estoy una locura Y por eso vengo Con esta sensación Que os comentaba al principio Que vale Perdimos Pero Joder Los feelings Tío No sé Yo soy muy de feelings Soy muy de sensaciones Veníamos de hacer dos partidos Cada uno mejor que el otro Pero es que el de ayer No hay un mal partido Tienes fallos puntuales Que te penalicen muchísimo Y que con un poco de eficacia Con un nueve Como decimos Lo que venimos hablando Con un nueve Hostia Hostia Pero también es cierto Que esta hiela dinámica Seguir Este hiel camino Seguir valientes Oye Perder Porque quisiera por el partido Pues oye Ole tus cojones Mira Fuiste por el partido Salió Tecruz O tres veces vas a salir de cara O tres veces vas a ir Dos a dos Uno a uno Tres a tres Y va a caer el cuarto a favor ¿Entiendes? Porque es ahí la mentalidad Que hay que coger Y ir enfocado Por los tres puntos Siempre A ver Entiéndeme un poco Entiéndeme un poco Estás en un partido Que estás con nueve Consigues empatar En el 85 a dos Pues escucha Amarrame si punto Que estás con nueve Estás con dos expulsados Lo que hablamos Un poquitín La circunstancia La situación El contexto De cada partido Sería una norma general A seguir Una No sé Una directriz ¿Vale? ¿Cuál fue para mí Un poquitín Una cosa que no me moló Que no me moló Básicamente porque estaba Abrazando el cambio a Hassan Yo cuando quitó a Hassan Dije Hostia Hostia ¿Qué haces tío? ¿Por qué quites a Hassan? ¿Qué pasa? ¿Te has lesionado? Vale Si te has lesionado Bueno No hay más ¿Pero por qué quites a Hassan? Pues explícame ¿Por qué quites a Hassan? Porque Saúl El que tuvo que ir al Sporting Ayer Tenía que estar flipando O sea Saúl ayer Poco más Y renuncia a ser futbolista Dice Oye mira mira Sácame de aquí Que esto me lleva a mí Hostia Ayer lo reventaba Quitó a Hassan y a Gaspi Quitó al que llevaba dos asistencias Quitó al que llevaba dos goles Y yo físicamente Tampoco hay que los vieran Muy 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 quemados A ver al final Si quiere cierto Que la carga de minutos La carga de intensidad O lo que tú quieras Pues hay que gestionarla Por ejemplo ayer Por poner un debe Pues sí vale Tienes ahí a Robert Pierre Que te hace dos fallos Entre comillas Vale dos fallos Y repito El primero por el tema De la salida de balón Y en el segundo gol Si no me equivoco Porque en la marca La marca tiene la mal Tiene detrás al tío que recibe Que luego Metió un bombazú de la hostia Y a Yáñez Doble la mano para atrás Yáñez también hizo Una buena parada En otra jugada Cuando nos metieron el segundo Siguió empujando el Racing un poco Hizo también buena parada A ver el equipo tuvo bien Vale El partido fue muy bueno Perdiste No pasa nada Punto y aparte Y acabaste esta semana letal A seguir Bien el Zaragoza Simple a por ellos Ya está Después del partido Fui ahí a saludar a los jugadores Un poco Donde el autobús Estuve allí Y bueno Justo estuve hablando con Cali Y dijo Queríamos ganar el partido Pa Dije bueno oye Si queréis ganar el partido Ole vuestros cojones Ya está No pasa nada Hoy salió Cruz Ya saldrá cara Ya saldrá cara También tuve con José Alberto Después del partido Que bueno ya sabéis Que tengo buena relación con él Invito a irme al partido Tuvimos allí hablando Un buquitín de furbo De la redonda De la esférica De la encuerada De la que sonríe Y bueno oye Nada Dije Deja de joderme un poco Va Sabes lo que digo Vengo aquí De punto chill Y el año pasado Pum Y este año Pum No sé No sé No sé Pero nada Muy guay Muy guay Muy bien Muy bien Y dentro del partido Bueno podríamos hablar de los cambios O demás cosas Pero bueno Voy a profundizar mucho más Porque realmente ya sabéis Que a mí los pospartido Gusta más celos Nada más que acaba el partido O lo más cerca posible del partido Cuando ya pasa un día Parece que ya Sabes como que me baja el El calentazo Y como que ya empiezo A formatear un poco Y a reiniciar En plan Olvidar cosas puntuales Como pueda ser pues un fallo O como pueda ser otra cosa Pero bueno En resumen diría que La línea Y esta La línea a seguir El equipo tiene que seguir así Tiene que seguir así Compitiendo hasta el máximo Queriendo ganar Siendo fuertes en casa Ayer pues por ejemplo Pecamos un poco De perder esa solidez defensiva Pero no pasa nada Porque seguro Seguro que van a trabajarlo Y seguro que van a conseguir De ahí un poquitín la vuelta Y aprender de lo que salió Malesty Partido Y ahora también quería hablar Un poquitín del ambiente De lo que ayer se respiraba En Santander Tendréis un mini vlog Grabé alguna cocina Tampoco grabé mucho Porque fui más A disfrutar Que a estar pendiente De grabar O de si se pegaba Algún taxista por ahí Con alguien o algo Y la verdad que brutal Brutal el ambiente Espectacular Muy bien Siempre me tratáis genial La peña es súper maja No te sabría decir Ni cuánta peña vino a saludarme O a pedirse fotos O a pedir un PLM O a invitar a un PLM O a invitar a un Basu O sea Exagerado Muchísimas gracias Porque así da gusto viajar De putísima madre Comimos Hizo un día brutal O sea Fue la combinación perfecta Lo único que me jodió el partido El resultado Entonces bueno No pasa nada Que hiciste Bah Pero no, no, no Muy bien También tuve ahí con Álvaro González El central El que tuvo Bueno En el pick de Marsella Ahora anda por ahí Por Arabia Muy majo Tuvimos ahí echando Unes risas Y muy bien la peña Muy bien de verdad Muchísimas gracias a todos Porque oye Así mola Es que mola Así mola La verdad Mola más ganando Que hiciste Pero no está mal Este fin de Zaragoza En el Molinón Peña Nos toca recibir Otro histórico Del fútbol español Otro partidazo Que se avecina Y bueno Pues esperemos Que la cosa siga guay Que esperemos Que siga la cosa tirando Y que siga funcionando A ver Si el golpe de la derrota No nos cuesta mucho Llevamos una racha muy buena Creo que eran seis Sin perder al final Que está de puta madre Firmó hacer seis Perder uno Seis perder uno Yo puedo firmarte Ese registro Y sobre todo Cerrar esta semana letal Que era mucha carga de partidos Y mucho cansancio Viajes En fin Fue una semana complicada Que creo que un seis De nueve Lo hubiésemos firmado Prácticamente todos Sin más Peña Un abrazo muy fuerte Espero que estéis teniendo Buen domingo Luego cuando caiga la noche Si todo va bien Os subo el mini vlog Lo poquitino que grabe Por Santander Y nada Que oye Muchísimas gracias por ver el vídeo Los que llegasteis hasta aquí Poner en comentarios Lápiz Yo porque tengo un lápiz aquí Y entonces bueno Pues para saber Que llegasteis hasta aquí Y nada más Un abrazo fuerte Chao Y pujas por Tinguajes Y nada más Que llegasteis a ver